Hola que tal chicos, yo soy Dani y el día de hoy les traigo un nuevo video super épico para el canal Donde una chica me escribió por Instagram sobre que quería postar su cuenta junto a su novio en un pvp Y no van a creer lo que sucedió Así que bueno chicos, me gustaría que den su hermoso like, se suscriban y vean el videito completo que no tiene nada que perder Así que bueno, les presento a la chica y lo que me dijo ¡Sigan viendo! Hola Dani, ¿cómo estás? Este, mira, mi duro y yo te queremos jugar un pvp, ¿no? Te queríamos hacer una propuesta, te queríamos pedir un 2 vs 1 Y la cuenta de él es muy veterana, ¿no? Y pues, si tú nos ganas, tú te quedas con la cuenta de él, estamos apostando a la cuenta de él Pero si tú pierdes, tú tienes que dejar que él entre al clan Entonces queríamos ver si nos damos una oportunidad, ¿no? Pues para crear la sala y así, que se haga de nada Tú me dirás Ahora sí viene lo chido Bueno chicos, ya que escucharon esa nota de voz Vamos de una vez para invitar a la chica, ya la agregue de todo Así que bueno, se llama Alesa Vamos a invitar a la chica A ver, a ver, mírala aquí Ay boba chicos, mírenla aquí Mírenla aquí, vamos a saludar a la normal Hola Alesa, ¿me escuchas? Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Pues bien, gracias ¿Estás segura de la nota de voz que me mandaste sobre que tu novio quería aportar la cuenta conmigo? Así es Uy, él no sabe a quién se enfrenta, ¿no? No sabe Porque soy muy peligrosa, la verdad Y quiero que pague Porque voy a cumplir con mi palabra sobre entrar al clan Puedo invitarlo, invítalo para verlo A ver si la cuenta es veterana como dices Vamos a ver Así es la cuenta de Sakurita ¡El diablo! Míres esa sakurita con hijoy de trutol El diablo Y re fancy porque tiene la inicial del clan Deja a ver si está en el clan Mi loco, usted se está volviendo mal Usted se está volviendo loco ¿Usted cree que tú me vas a ganar a mí? Oh, pero mira Hasta tengo la inicial Pero yo espero que tú pegue Venga Vamos a crecer de una vez No hay que hablar ya Esa cuenta me mencionó ya Espero que tú cumpla Y yo espero que tú pagues Porque si no me pagues esa cuenta Va a haber reembolso Ya no ando en divareo Dice que se me fue Que no me ponga excusa aquí Esto va a poner claro Quiero que pagues esa cuenta de una vez Cero excusa, ¿verdad? Vamos a esto, chicos Cuenta Sakura Pero veterano de verdad El tutor y de todo Así que ustedes saben Dejen su like Vamos a esto Esto se va a poner feo Bueno, chicos Ya estamos por aquí Con los Con la parejita Dice de veterano, ¿eh? Yo lo único que quiero Es la cuenta Lo que me interesa aquí La verdad Porque Yo tengo una diligencia que hacer Y estoy aquí parado Sentado Estoy aquí sentado Y no me ha ido Solo por esa cuenta De que me dijeron Pero bueno Yo espero que me la paguen Aquí me lo puse a mi cuenta Este equipo es Kale Del diablo Por la tiempo Una desacatada Una desacatada, chicos Pero que con ella Esto llenando Parece que sí Pacasa Pacasa, chico Pacasa Eso me saca a veces Otra fila No rematada Porque en verdad Oh Pero en verdad Ustedes saben Cómo son otros tigres Que quieren revivir Mira, ya la quería revivir Esa curita Ahora estoy ahí Y ahí yo estoy lleno Otra vez con esta vagina La pelea Ven, mento, manco Así, ven La pelea, ven La pelea, ven Vamos a esto Empezamos bien Empezamos bien Si me gusta empezar Lo pepe, chicos Ganando la primera ronda Que puedo comprar Estas dos tiros Un tiro a la luna Diablo, yo lo mataba también Dice pecho Le pego un tiro en la sala Agárrate de ahí Agárrate de ahí Yo ando así Y corre Asegurando los niños Eso sí es The Gunsters The Gunsters Si tiene que morirse a pecho Se va a morir a pecho Nadie que de lo que hace Ni que te Quiero salir Si no, esto es una puesta de cuenta Y aquí hay que ganar Cueste lo que cueste Oye, ahora sí viene con Agárrate de ahí Viejo Le agárrate de ahí Yo estoy jugando con su primito Hermano Venga, el amarillo Venga, el amarillo Venga, el amarillo Venga, el amarillo El diablo Venga, el maestro Dime que se está ahí ya Para yo atendelo Que me va a beber romosol Que me va a beber romosol Dime que se está ahí ya Para atendelo Gracias Cuidamos que se está ahí Para yo atendelo de una vez Todo lo que quiero Pues Compártalo Mi corazón tiene pura calidad Bueno chicos La vaina está un poco Hermosamente bien La cosa está Tres a cero Resulta que En este pepe Solo hay un ganador Y ya ustedes saben Que es el ganador Májate que por aquí Ven que te voy a quitar los dientes Májate que por aquí Ven que te voy a quitar los dientes Májate que por aquí Májate que por aquí Venga usted también doña Parece que la doña me dio un tirogénio Usted se hace bocitos A mí no me gusta eso Venga usted Venga usted el esposo Májate con un pecho ahí Y vamos a hacerle un poco de moto En ese momento Cel sintió el verdadero terror Venga donde están tirando La lengüita por ahí arriba Se lo dije ya Que yo no iba a hacer nada aquí Y se lo dije bien Lo que iba a pasar A la tipa yo le dije bien Él no sabe con quién se está enfrentando No, eso ¿Qué es lo que se lo pica la ropa de chá No, no Me agarro se le da ahí mi loca No, la ocupación suyendole Dice que mucha mierda esta tipa loca Ah, tú me vas a dar a mí Este adentro Primera ¡No! Este No, loco Esa manca me encerroba adentro Chicos, no Me la puedo creer Perdí esa ronda, loco Esa ronda que Yo no la vi perder, loco Todo al mismo tiempo No, míralo Ahí me metí en un todo De repente De una cabeza Pero ven acá Hijo de tu madre Eso no me lo esperaba Se activaron, chicos Ay, mi madre Qué problema Ya se activaron, loco Te va a meter por ahí Mira qué bien Mira qué bien, chicos Diablo, señorita Esto iba a pasar ya aquí Ya, chicos La verdad Porque ya estoy enojado Ya No, pero Que esta tipa Loco De lejos No, ni De que yo digo Que si esto De las vueltas Siete estrellas Siempre me sabro Así que me voy a quedar callado En verdad Tú tigre Sabes jugar Que hay que cambiar Los plantas Repito Cambiemos los plantas La tipa Llevado Y el saco Rau Perfecto Cambio de planta Creo que le contó Me lo vas a revivir Hija de tu madre Quiero ahí Acuete a casa para casa oye tranquilo viejo no hablé nada porque estaba muy concentrado y estaba muy concentrado y se lo dije satis pasa a jugar la tipa pega pero el sakura ni un brillo pelado esa cuenta es mía ya una ronda más y tenemos cuenta sakura que no sabemos qué vamos a hacer con esa cuenta pero es que sakura yo lo he tocado este será el fin de wakanda lo que esa tipa me tiene que ir ya y si me tiene que ir a ti para los críos me van a remontar loco el problema es ella vamos a matar a la del primero y el problema es que hay que matarla del primero esta cuenta mía tenemos cuenta sakura quien lo diría por un pvp que bacanería tenemos cuenta la cuenta nueva vamos a salir una vez un pese a salir y decir que pague la cuenta de una vez veremos qué sucede estoy un poco nervioso wey papá pues de una vez no hay que decir maná mandándole la cuenta a la noviecita para que me la pase a mí verdad no quiero que todo rego la cuenta no 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 como que no te gané legaliza lo que era alexa que legal es que tú ame que te metes un reembolso y de alexa y que no habla de ellos pásame la cuenta alexa vamos a hablar de yo ven saltar a ellos son unos tigres no apoyó según los tigres de verdad es férate a ver me escribió alexa me escribió alexa por instagram hoy me voy a correo veo correo si veo correo y contraseña también bueno no tenemos cuenta saco de pereza aumentará a ver si funciona bueno chicos ya puse el correo y la contraseña la verdad todavía no entraba pero no quiero encontrarme con una cuenta bocita vamos a ver vamos a ver esperemos sea la cuenta real de una cuenta bocita que me titulian o maestro mira pero son serios pagaron chicos pagaron tenemos una cuenta veterana déjame verle la evo a la bestia de pila le faltan 34 pero tiene parte bacana y par de pasaje así que bueno chicos no le voy a malo suscríbanse y dejen sus likes 10.000 like este vídeo y hacemos una segunda parte mostrando todo lo que tiene la cuenta de ustedes así que ya saben